Bienvenidos a una nueva emisión de SNC Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Un fin de semana bastante violento se vivió en Guadalajara de Buga. Se revive el accionar criminal que cobra la vida de varias personas y deja a varios menores de edad heridos. Varios hechos violentos se registraron durante el fin de semana en la ciudad que dejaron como saldo tres personas fallecidas y tres menores de edad heridos. El primer caso al que hay que hacer referencia ocurrió el sábado en horas de la noche en este lugar de la Carrera 16 con calle 30 del barrio El Jardín, en donde fue asesinado con arma de juego un joven identificado por las autoridades como John Jairo Arboleda de 23 años de edad. Al día siguiente de este hecho y a pocos metros del homicidio, se registró otro atentado contra varios jóvenes que hacia las 1 y 15 de la tarde departían en este lugar. Tres menores heridos con arma calibre 7 milímetros es el resultado de esta nueva acción criminal. Los jóvenes de 17 años de edad, cada uno fueron trasladados al Hospital San José de Buga con heridas en diferentes partes del cuerpo. El mismo domingo, alrededor de las 2 y 40 de la tarde, fue asesinado otro hombre, esta vez en la Carrera 17 con calle 10, dentro de un establecimiento comercial. La víctima, identificada por las autoridades como Freddy Antonio Franco Bonilla, de 36 años de edad, recibió varios impactos de arma de fuego que le propinó a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. En otro hecho aislado, el sábado en horas de la mañana se quitó la vida a un adulto mayor, identificado como Guillermo Valencia Ceballos, de 82 años de edad, quien se lasó el vacío desde el puente del barrio La Merced, sufriendo múltiples traumas que le ocasionó el deceso de forma inmediata. Los diferentes hechos a los que se hicieron mención son investigados por las autoridades para establecer móviles, autores, intelectuales y materiales de los homicidios. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Ante la crítica situación de seguridad que se registra en Buga, las autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad en el que se tomaron varias medidas. Según el secretario de Gobierno, las autoridades ya tienen algunas pistas que en los próximos días darán como resultado la captura de varias personas que estarían detrás de la ola de homicidios que se viene registrando en el municipio. De estos exámenes de balística que ya arrojaron resultados positivos, se van a definir, obviamente, que deban de seguir privados de la libertad algunos ciudadanos que en estos allanamientos han sido capturados, donde tienen que ver con algunas de las muertes que se han registrado últimamente en el municipio. Asimismo, señaló que la Fiscalía tiene indicios que los diferentes hechos están relacionados. Y a uno de los acuerdos que se llegó ya con la Fiscalía es que todos estos crímenes obedecen como a una misma situación común. Entonces, para evitar que cada crimen sea investigado de manera independiente, se ha tomado la determinación de que se metan dentro de una misma cuerda procesal y sea una sola investigación que va camino a esto. Primero, ya se tienen como identificados los autores materiales, hay unos detenidos, falta que se consiga la orden de captura para detener a otras personas. Pero sobre todo, llegar también a los autores intelectuales. Ya son siete los menores de edad heridos con arma de fuego en menos de una semana, lo que ha generado no solo la preocupación de la comunidad, sino también de la misma autoridad. Quien estudia las medidas a tomar, entre ellas no se descarta como última opción la implementación del toque de queda para menores de edad. Pero no va a ser la medida con la que arranquemos. De eso sí puede estar tranquila la comunidad, porque es que el alcalde no es enemigo como de arrancar con represiones, sino con campañas educativas en el inicio. Y precisamente los trabajos que venimos adelantando dos, tres veces por mes van tendientes precisamente a eso. Si al final nosotros no logramos controlar a la población de infancia y adolescencia frente a esta proyección que tenemos, obviamente que no descartamos esa posibilidad, pero vuelvo y repito, es como último recurso. Otra de las medidas que se tomaron en el Consejo de Seguridad es brindar protección a un grupo de personas, entre ellas a dos periodistas de la ciudad que se encuentran amenazadas por medio de un panfleto. Las autoridades tienen definido que los urabeños no operan de esta naturaleza y por tanto se considera que no obedece a una política de esta Bacrín que son los urabeños en el país. Entonces se buscan las posibilidades y la razón de ser en otros estadios, las investigaciones van por muy buen camino. Mientras que se registran las capturas de los responsables por la ola de crímenes en la ciudad, la policía ha intensificado los patrullajes en los sitios considerados como críticos. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Una persona resultó herida en enfrentamientos entre mototaxistas. La policía busca al agresor. En lo que las autoridades han definido como una riña entre dos mototaxistas en el sector de la terminal de transportes, uno atacó al otro hiriéndolo en el pecho al parecer con un destornillador. De inmediato el agresor se dio a la huida, primero en una motocicleta y al percatarse que era seguido por la policía cruzó a pie la doble calzada, refugiándose en los cañadezales que se encuentran contiguos al Puente del Milagroso. La policía realizó el despliegue de varias unidades, quienes realizaron la búsqueda del presunto agresor por los cultivos y tener resultados satisfactorios. El mototaxista herido fue trasladado a una entidad hospitalaria, en donde se le brindó atención médica. Este hecho alerta a la comunidad, pues se ha vuelto repetitivo los enfrentamientos entre algunas de estas personas que ejercen el servicio de transporte informal. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. El Consejo Municipal aprobó el viernes incentivos para que los morosos del impuesto predial y de industria y comercio se pongan al día con el municipio. Las exoneraciones van a estar en un 80% del valor total de los intereses. A sanción del alcalde pasó el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal que autoriza que desde la Secretaría de Hacienda del municipio se apliquen exoneraciones porcentuales sobre los intereses a los deudores morosos del impuesto predial unificado y de industria y comercio. Este acuerdo fue presentado por iniciativa del Consejo Municipal y avalado por el señor alcalde para darle un estímulo a todos aquellos contribuyentes que están morosos en el pago de sus impuestos y además tienen sanciones de industria y comercio e intereses. Luego que sea sancionado el acuerdo por la primera autoridad del municipio, los deudores tendrán hasta el 31 de octubre para acogerse al 80% de descuento. Luego se accederá al 60% hasta el 30 de noviembre y el 50% hasta el 28 de diciembre último día hábil del año. Invitamos comedidamente a todos los contribuyentes que se encuentran en mora a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería Municipal, para que miren los beneficios que tienen para ellos ponerse al día en el pago de sus impuestos. La titular de la cartera de Hacienda realizó una aclaración que deben de tener en cuenta aquellos contribuyentes que se encuentran sancionados por el municipio. Es importante también que conozcan que las personas que tienen dos, o sea, deben intereses y deben de sanciones, solo pueden acogerse a uno solo en cada impuesto. Es decir, si deben intereses de impuesto predial, se pueden acoger a ese acuerdo. Y si deben sanciones e intereses de industria y comercio, tienen que escoger entre el que más les beneficie de los dos. La cartera morosa de Guadalajara de Buga, según lo manifestado por la funcionaria, es alta. Se espera lograr reducirla en un buen porcentaje con estos alivios tributarios de iniciativa del Consejo Municipal. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Para Buga, el mejor restaurante. En Todo Chuletas, usted encontrará la mejor chuleta de pollo, res y pescado. Además, platos a la carta, asados a la plancha, almuerzo ejecutivo todos los días. Servicio a domicilio, teléfonos 237-2244-316-831-9362. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, salas de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, carrera 13 calle 26 esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras, con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilado SuperService. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S, Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Portoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Portoplan, te hace fácil sonreír. Portoplan, Portoplan, Portoplan. Portoplan. Este 4 de agosto, en el Estadio de Guacarí. Radio Latina FM 95.0. Presenta desde Puerto Rico, por primera vez en Guacarí. Willy González. El cantante vallenato Número uno del momento Daniel Calderón Y los gigantes del vallenato Solo Dios habla Y como si fuera poco Francis Que hablen de luz, que hablen de luz Siete de la noche Preventa, foto estilo Buga, almacén Nebraska Cerrito, servientrega General diez mil, VIP quince mil Balcos y platinos Info, tres diez cinco veintitrés Ceno dos cuarenta y seis Y tres diez ocho noventa y uno Veinte noventa y uno Medicina, quinto semestre Ingeniería telemática, sexto semestre Ingeniería civil, octavo semestre Medicina, cuarto semestre Biología, cuarto semestre Y yo, primera de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto, con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias, Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente, nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899 228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro de nuestra región Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes De nuestro río Guadalajara Y deja ir con la corriente Tus males y enfermedades Porque sus aguas son vertidas De las manos de nuestro Señor Para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe De todo peregrino Que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas Que vierten Las montañas sagradas De nuestro río Guadalajara Un mensaje de la instancia Don Carlos El Parque de las Aguas Sagradas Vía a la Maltalena Sector de Puente Abadía En Bú Gracias por continuar con nosotros La Asociación de Bomberos del Valle Cumplió 50 años Y lo celebró en Buga Con una eucaristía Un desfile Y una serie de condecoraciones Esta asociación Reúne a todos los cuerpos De bomberos voluntarios del Valle Más de 3.000 bomberos Hay en el Valle del Cauca Todos están agremiados En Aso Bomberos Entidad que cumplió 50 años Al servicio de la comunidad Y que lo celebró en Buga Con una eucaristía En la Basílica del Señor De los Milagros Aso Bomberos Es una institución Que reúne A los 51 cuerpos De bomberos Del Valle del Cauca La totalidad De bomberos En el Valle del Cauca Que tenemos presencia En los 42 municipios La celebración Continuó con un desfile Por las principales calles Del municipio Del que participaron Representantes De todos los voluntariados De bomberos del Valle Aso Bomberos En estos 50 años De historia Se ha convertido En el apoyo fundamental De esas instituciones Nosotros hoy en día Somos un ejemplo nacional De unión De respuesta Y de apoyo A las instituciones de bomberos El objetivo De Aso Bomberos Es promover Las capacitaciones Para los voluntarios Y trabajar Para lograr beneficios Para todos los cuerpos De bomberos De la región Fortalecer A los cuerpos De bomberos Permanentemente Nos reunimos En las diferentes Ciudades Del departamento Donde los comandantes Planteamos Los diferentes problemas Y recibimos asesoría De los compañeros Que tienen mayor experiencia Igual a través De Aso Bomberos Se generan recursos Mediante convenios Con entidades De gobierno nacional Y departamental Y todo esto En beneficio De los bomberos Del Valle del Cauca El alcalde John Harold Suárez Vargas Presidió los actos Protocolales De esta celebración El mandatario Destacó la labor De los bomberos Por la comunidad Sumarnos En alegría En reconocimiento A esos 3 mil Bomberos A esas 3 mil Familias Que nos ayudan Que colaboran Con nuestro departamento Y que hacen posible Hombre Que en esos momentos Difíciles En esos momentos De tragedia Estén ellos allí Prestos Con ese voluntariado Esta celebración Concluyó con una serie De condecoraciones Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga En el Consejo Municipal Fue aprobado en primer debate El proyecto de acuerdo Que propone un aumento En la sobretasa bomberil Esto con el fin De que el Cuerpo De bomberos voluntarios De Buga Tenga más recursos Que podrán ser invertidos En la construcción De una subestación En la zona rural de Buga La posibilidad De que se construya Una subestación De bomberos En la zona rural Medida del municipio Cada vez está más cerca Esta semana En el Consejo Fue aprobado en primer debate El proyecto de acuerdo Por medio del cual Se pretende hacer un incremento En la sobretasa bomberil Lo que le permitiría Al voluntariado Incrementar sus recursos Y ejecutar este proyecto Ya pasó en primer debate La sobretasa bomberil Y que se les aumenta En algo más de 100 millones De pesos Son más de 100 millones De pesos Que de recursos propios Para el próximo año Y de aquí en adelante El Cuerpo de Bomberos Va a contar Para tener un anhelo Muy bonito Que es la zona oriental En la Magdalena Tener una subestación Que ayude a formar Los niños bomberos Y las niñas Y que ayude a tener Allá un respaldo Directo Inmediato Con la zona oriental El objetivo Es formar nuevos bomberos De la zona rural Que serían los que Atenderían las emergencias En su zona de influencia Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Los implantes dentales Son la mejor opción A la hora de reemplazar Un diente perdido El periodoncista E implantólogo De la clínica Ortoplan Luis Felipe Hernández Nos habla sobre Las ventajas De los implantes Los implantes dentales Constituyen hoy por hoy La mejor forma Para reemplazar Una pieza dental perdida Pues las prótesis removibles Y las fijas Generan incomodidad Y desgaste Cuando usted pierde un diente Tiene tres opciones Una opción es Utilizar una prótesis removible Que lo que los pacientes Más refieren es Incomodidad Difícil manejo La estabilidad no es la misma Entonces esa Cada vez Viene entrando más En desuso La segunda Es una prótesis fija Como podemos ver Aquí en la imagen Una vez se pierde un diente Para utilizar una prótesis fija Habría que desgastar Dos dientes Completamente sanos Lo cual Se convierte En una agresión Contra el diente Las ventajas De los implantes Dentales Tienen que ver Con la higiene oral Y la comodidad Al ser reemplazado Un diente Con un implante Las piezas Dentales Vecinas Quedan intactas El diente Queda individual La higiene oral Es mucho más fácil Y estéticamente Se reúnen unas características Que ni siquiera Con las dos opciones Anteriores Se podrían lograr Entonces el implante Con las técnicas Que se manejan Hoy en día El trauma Que cada vez Es menor El implante Dental Es hoy por hoy La mejor opción Para reemplazar Un diente Ovarios Los implantes Dentales Son permanentes Lo que ofrece Al paciente La seguridad De que no tendrá Que preocuparse Por el resto De su vida Por el diente El implante Una vez Se coloca Y se oseointegra Que quiere decir Que cicatriza Con el hueso Debe mantenerse De por vida Debe tener Los mismos cuidados Que un diente natural Y se enferma Igual que un diente natural En condiciones óptimas Con una muy buena Higiene oral Y con unos mantenimientos Periódicos Clínicos Y radiográficos El implante Debe durar Toda la vida El implante dental Sustituye la raíz De un diente perdido Este se complementa Con una corona El implante Es solamente La estructura Que va dentro Del hueso La corona Que es lo que va Sostenido sobre el implante Ya digamos Que hoy en día Se han desarrollado Muchos materiales Que alcanzan Una estética Formidable De una O sea Son prácticamente Idénticos A la estética Del diente La clínica Ortoplan En Buga Tiene los especialistas En implantes dentales Para que usted Recupere esa pieza Dental perdida En una sencilla Cirugía ambulatoria Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Hacemos una nueva Pausa para comerciales En CNC Noticias Buga Y ya regresamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto Con la ayuda de mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899 228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Muga En Aguas de Muga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas Que nos abastecen de agua Aguas de Muga S.A.E.S.P. Responsable con la vida Vigilado Superservicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia Formando personas con valores Párvulos Preescolar Y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical Jamás empuñará un arma Expuesto en práctica Con la banda de marcha Que ha sido destacada Como la mejor del país Formamos al estudiante En derechos humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 En Buga Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Pactar y cautivar Portoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Portoplan Te hace fácil sonreír Portoplan 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 Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos Y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S Hospital Divino Niño De Guadalajara de Buga Este 4 de agosto En el estadio de Guacarí Radio Latina FM 95.0 Presenta Desde Puerto Rico Por primera vez en Guacarí Willy González El cantante vallenato Número uno del momento Daniel Calderón Y los gigantes del vallenato Solo Dios habla Y como si fuera poco Pransi Que hablen de Nú Que hablen de Nú 7 de la noche Preventa Fotoestilo Buga Almacén Nebraska Cerrito Servientrega General 10.000 VIP 15.000 Palcos y platinos Info 310-523-0246 Y 310-891-2091 ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de Ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa Orto Centro Calle Séptima número 832 Telefax 227-6848 en Buga Los martes cada 15 días La cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compra y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle 4ta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte Y la EXA Urgencias eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal Moda Tess Calle séptima Número 1280 Es un placer continuar con ustedes La unidad móvil de Fondo Nacional del Ahorro Estuvo este fin de semana en Buga Los funcionarios de la entidad crediticia del estado Realizaron aperturas de cuentas Traslados de cesantías Y proporcionaron la información necesaria Sobre los servicios del fondo En el parque del barrio La Revolución Se ubicó la unidad móvil del Fondo Nacional del Ahorro Este sábado y domingo Esta visita hace parte de un recorrido del fondo Por todo el país En el que está promocionando los servicios crediticios Que la entidad ofrece a independientes y empleados Estamos haciendo recorridos Ya llevamos cuatro rutas Hemos estado todo el Tolima Puerto Boyacá La ruta en Atlántico Bolívar Y nuevamente acá estamos Vamos a empezar recorrido en Valle Empezamos la semana pasada El Fondo Nacional del Ahorro Ofrece créditos a las personas Que después de un periodo mínimo de un año Haya hecho un ahorro voluntario Los créditos pueden ser para estudio, vivienda u otros fines Para independientes empleados El ahorro lo puede hacer cualquier persona que desea ahorrar Es un ahorro que van a hacer mensualmente por un año Y luego ese año van a poder hacer la solicitud Para acceder a un crédito de vivienda o educación con nosotros Puede ser cualquier persona No importan los ingresos que tenga Puede adquirir vivienda en cualquier lugar del país Tenga o no tenga vivienda También se hacen postulaciones para subsidios de vivienda En la jornada se realizaron aperturas de cuentas Y traslados de cesantías Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buga Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga Agradecimientos a la boutique de becas Que está ubicada en el local número uno Del centro comercial María Fernanda Recuerde que si usted se perdió algún detalle de esta emisión Puede verla en repetición a través de su canal local A las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde Y a cualquier hora y en cualquier parte del mundo A través de la página www.bugavision.com Hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!